Música Cada uno de los equipos llegó al corazón tecnológico de Estados Unidos Aquí disfrutando con nuestro experto tecnológico en nuestra primera sesión hablando de Android y el diseño de videojuegos Y un mensaje para todos los desarrolladores latinoamericanos que por supuesto mueren por desarrollar videojuegos y el diseño de videojuegos en Android Mi nombre es Bruno Oliveira y yo trabajo en el equipo de juegos de Google y la verdad es que mi trabajo se llama Developer Relations Así que es como hago un poco de código también hago la parte de Developer Relations que es esto de hablar con developers Mi charla de hoy fue sobre diseño de juegos O sea, presentar cuáles son las mejores maneras de hacer con que el juego tenga una excelente experiencia de usuario Y también presentar nuestra plataforma de juegos en Google que es Google Play Games Entonces es una plataforma que le permite al developer como hacer juegos que tienen más engagement Ok, bueno, seguimos en este developer voz 2013 edición Silicon Valley seguimos disfrutando de toda la adrenalina tecnológica junto a los expertos de Google, obviamente, que nos vienen a visitar y disfrutan junto a cada uno de los equipos por supuesto este intercambio tecnológico En este caso tenemos a José Tomás de Esterovilla, alias Yoso que nos vino a conversar un poco sobre y a comentar, por supuesto, sobre el open source y sobre temas específicos que me gustaría preguntárselo a él Muchas gracias, Yoso, por acompañarnos y por supuesto un resumen de lo que estuviste conversando con cada uno del equipo y tu impresión final de estos chicos que llegan desde Latinoamérica con todo el talento en Silicon Valley Bueno, la verdad es que yo estuve presentando una tecnología nuestra que es open source, que se llama Protocol Buffers que nos permite generar tipos de datos para poder comunicarnos a través de la red o a través del disco Me sorprendió bastante de hecho, estuve muy gratamente sorprendido del nivel y la atención que los chicos dieron durante esta presentación Es cierto, porque estuvimos viendo preguntas inclusive se le hicieron interrogantes y le han respondido bastante bien Sí, de hecho, me sorprendió que efectivamente el nivel de atención que mantenían en la presentación fue bastante alto lo cual habla muy bien del grupo Exacto, o sea que invitamos a vos que estás ahí, por supuesto, escuchándonos a que utilicen herramientas open source que conozcan mucho más, como decían, Protocol Buffer digamos, es una de las características y ese mensaje final inspiracional para todo el ecosistema de Latinoamérica incluido Chile, que es tu corazón y tu alma mater, por supuesto Sueñen, moonshots como a Sergey, a Sergey personalmente le encanta mucho y define mucho la forma de trabajar que tenemos nosotros aquí en Google Láncense con una idea y llévela a buen puerto Perfecto, ese es el mensaje final y seguimos disfrutando de este Developer Boss edición 2013 aquí en el corazón tecnológico del Silicon Valley Chau ! Chau ! Chau !